Hola amigos, ¿cómo están? Estoy acá en el estadio de Liga de Quito, conocido como Casablanca. Hoy acompañé los partidos del Grupo A y Grupo B. En el primer turno, Ñañas dio vuelta al resultado con victoria con 4 goles ante 3 de Defensor Sporting y salió con una victoria de la competencia. Por el otro lado, en el Grupo A, acompañé el partido deportivo Cale 10 a 1. Sí, 10 a 1 ante Always Ready y se puso en la cima del Grupo A, que también tuvo un empate entre Boca Juniors y Ferroviaria, con dos goles cada uno. Deportivo Cali sostiene su registro perfecto en fase grupos de Comebol Libertadores Femenina. Ganó los seis partidos que disputaron y terminan con un puntaje perfecto en esa fase tras lograrlo también en el 2021. Además de dar una asistencia a la victoria, Andrade lideró a Deportivo Cali en pases para remate con 4, pases en el tercio final con 16 y fue la segunda jugadora del equipo con más regates. 5 detrás de los 7 de Manuela Pavi. Entre las destacadas, vale resaltar que Acosta Núñez ha convertido un triplete en el encuentro. Y bueno, así terminó el primer día de la última fecha de la fase de grupos. Mañana vuelvo con más infos de los partidos que todavía faltan jugarse. Bueno, y acá desde el estadio de Aucas, Gonzalo Pozo Ritalda. Les comento que acompañé un partidazo ahora en el primer turno. América de Cali venció 2-1. Alianza Lima que ya estaba eliminada y se despide de la competencia con dos derrotas y un empate. Catalina Usmi se aleja aún más como máxima goleadora de la competencia al haber convertido hoy su gol de número 31. Es la segunda vez que América de Cali encadena tres triunfos en la comiolio heredadora femenina tras haberlo hecho entre las ediciones 2019 y 2020. Las escarlatas nunca llegaron a aislar cuatro victorias en la competencia. Pero, por otro lado, solo cinco equipos lograron rematar cinco más veces en partidos en la competencia en el 2022. América de Cali es el único que lo hizo más de una vez. 25 tiros ante Deportivo Lara y también contra Alianza Lima. Por otro lado, Santiago Mourning venció 7-0 Deportivo Lara y clasificó como segundo del grupo D después de dos victorias y una derrota en la fase grupo de la comiolio heredadora femenina. Y bueno, se termina la fase grupo de la comiolio heredadora femenina 2022. Acá en el Pozo Herbalda, victoria de las Dragonas que terminan la competencia con una victoria y dos derrotas por 1-0 ante Libertad Alimpeño que también se despide de la competencia. En el estadio de Liga de Quito, Palmeras venció 2-1 a Universidad de Chile, ambos clubes ya clasificados. Pero Palmeras avanza aún más confiante para los cuartos de final. ¿Hacemos un repaso por los clasificados? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Por el grupo A, Deportivo Cali y Corinthians. Por el grupo B, Boca Juniors y Ferroviaria, ambos con 7 puntos tras dos victorias y un empate para cada lado. Por el grupo C, Palmeras y Universidad de Chile. Y en el grupo D, América de Cali y Santiago Morne. Deportivo Cali, Palmeras y América de Cali tienen tres victorias cada uno y llevan con más confianza las cuartas de final. ¿Están ansiosas para saber quién avanza a semifinales y también quién será el campeón? Bueno, yo también. Así que acompañar nuestro contenido, seguir nuestras redes y también seguir los partidos por la página de Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!